Suscribir, suscríbete, suscríbete Amigos, buscando diferentes experiencias de juego aquí en Roblox Me recomendaron que jugara este juego La experiencia de Helen Killer Y la verdad amigos, quien creó este juego tiene un espacio y un lugar bien ganado en el infierno Porque cuando tú entras a este juego, la pantalla se vuelve oscura No logras ver nada, no logras escuchar nada Definitivamente te voy a encontrar y te veré en el infierno amigo No lo puedo creer, ¿quién creó esto? Gracias por ver el video Gracias por ver el video